Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video. Una vez más nos encontramos acá en municipio de Taraco. 6 de agosto conmemorando el aniversario de nuestra querida patria Bolivia. Muy bien, acá a mi alrededor estarán viendo ya que se están preparando los comunarios, los malcos, que ya para empezar con el desfile. Como verán ya empezaron ya el desfile, el lugar donde se concentraron se llama Chocolpata. Entonces hay diferentes comunidades, este municipio tiene 16 comunidades, las 16 comunidades están empezando ya con su desfile. Ahí ya lo pueden ver, a los malcos, a los hermanos de acá, de esta comunidad. Acá se puede ver a quienes están acompañando por detrás a la junta vecino de Taraco. Y seguidamente estamos observando al colegio Juan José Torres de Niachoca. ¡Gracias! 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 Muy bien, por acá atrás acompañando al colegio Juan José Torres de Niachoca con su banda de música. ¡Gracias! 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 Muy bien, sigamos con este hermoso desfile. Acá seguidamente está siguiendo la unidad educativa Juliana Pasa de Chivo. Acá están acompañando los estudiantes por detrás con su banda de músicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también está cumpliendo la unidad educativa Juliana Pasa de Niachoca. ¡Gracias! 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 Y por este lado seguimos observando el desfile acá del núcleo Chiripa acompañando sus autoridades. ¡Gracias! 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 Ahí se puede ver una vez más nuestro tricolor de nuestra hermosa patria Bolivia en sus 196 años cumpliendo hoy 6 de agosto. ¡Gracias! 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 Como estamos observando, acá están desfilando las 16 comunidades de este municipio de Taraco. ¡Gracias! Así es, como estamos observando, acá los comunarios de Hachasaya, Jalaya hermano, Jalaya. ¡Gracias! 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 Muy bien, seguimos observando a todos los comunarios de acá de Hachasaya. Así que está con todos sus bases más acompañando en este hermoso desfile en conmemoración a los 196 años de nuestra hermosa patria Bolivia. ¡Gracias! 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 Hachasaya con su banda de músicos! ¡Gracias! 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 Aquí estamos observando a la comunidad más numerosa de la comunidad zapana. Vinieron sus autoridades, sus malicos y sus bases. Muy bien, amigos. Así acaba ya, vemos, hemos visto ya el último grupo que está desfilando. Fueron los transportistas. Acá son todos participan en esta hermosa fiesta. Ahora se están dirigiendo hacia la plaza principal del municipio de Taraco. Así que vayamos a presenciar el acto principal. En primer lugar tengan 10 buenas tardes. Bursaz, Tres, Quitarri, Chirapjá, Pajilanaka, Kulakanaka. Con su amateja, chichuro, Antastán, 3 de agosto, Focas, Tánra, Pajachul, Omar, Pajajaja, República de Bolivia, fichaja Estado Flori Nacional de Bolivia, 196 años. por la independencia 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 y por la independencia 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 de la independencia de la independencia por la independencia por la independencia ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como rendimos a nuestra patria Bolivia el homenaje a 196 años con diferentes comunidades en este municipio de Taraco. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien amigos, ahora sí viene la comunidad más numerosa, con todos sus comunarios salieron a rendir homenaje a nuestra patria Bolivia. . . . No se hagan, no se hagan, no se hagan los que están en el lugar, no se hagan los que están en el lugar. porque en el que hemos surgido la búsqueda de las palmas vanas quedan más bien, sobranlosyan los de los recorrido del año y están estudiando superarios igual que el Pascón das Salte el pasajero. ¡Aplausos! Los Pbrandtes... Las Rosas... Los Campos de Fuerza y P steal любой scheme son lo más que caldada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!